Conmigo, tengo hace muchos años un medio propio, en el año 2010, que se llama quehacemosma.com, que tuvo distintos momentos, colaboró también con el gobierno del interior, trabajó en la radio de 165 y, bueno, les presento ahora sí a un colega, a un colega que tiene muchísimos años, en el proceso periodístico, trabaja en la voz del interior desde hace años, muy activamente, pero además es el director periodístico de Cacupas Vivo, con él trabajamos en su programa de radio, una de cálculas de Agüero, también en la más rock, en la 165.5 y, bueno, aparte ha escrito libros, escribió Piedras y Quemara Papá Noel, que es un libro de Cuentos, así que, bueno, es un colega muy querido y cuando a mí, te voy a saludar, ¿cómo está? Hola, ¿cómo estás? No, viene con la voz de lo que está. Como, mirá, va a costar un poco. Y cuando yo decidí, de algún modo, armar esta actividad, pensaba en que ustedes tuvieran la oportunidad, incluso a los chicos que tienen el colegio Julieta del Pino, que aprenden medios, digamos, en la institución, que nos cuenten un poco cómo los aprenden, cómo los abordan también, cuál es la relación que tienen con los medios, ¿no? Con los medios tradicionales. Hay internet también, podríamos decir, que se considera dentro de un medio tradicional porque ya ha pasado mucho tiempo, solo que está online, pero también tenemos la emergencia de las redes, ¿no? Donde la comunicación fluye, donde es necesaria también una hipocrítica, también un poco ver cómo la juventud, en este caso, se ve a respetar en los medios, cómo ustedes se sienten al respecto. Entonces, la idea es que nos pudieran contar eso, en primera instancia, yo sé que hay chicos que van a hablar ahora. Les voy a pedir que se presenten y después van a poder conversar con Fernando para que Fernando también cuente desde su punto de vista cómo hacer ejercicio periodístico de forma permanente, de forma diaria y a lo largo de tantos años. Y también conmigo, si tengo alguna respuesta que darnos, ¿sí? Bueno, bienvenidos a todos y ¿quiénes son los que van a hablar? Sí, sí, arranquemos porque esto es bien informal. Realmente, cada uno puede hablar y poner a su respuesta en común. Viste a cambio. Bueno, buenos días. Yo soy Regina, voy a quinto año del Colegio Política del Fino. Estamos acá con mi alumna, mi compañera, al curso, y yo soy de sexto año. Y bueno, estamos muy felices de ser parte de este conversatorio porque se suman experiencias. Que bueno, en mi caso, yo voy desde el carril al Curieta. Entonces, desde muy chica tuve el contacto con la radio, con los medios de comunicación. Y bueno, es algo que es muy lindo. Y está muy bueno que los jóvenes puedan acercarse y ser parte de esto que es tan lindo y que trae mucha experiencia. Justamente ayer estuvimos también en la Expo Carreras, que fue en Mónaco, haciendo también una cobertura periodística, la cual nos enriqueció mucho nuestra experiencia, ya que tuvimos que, bueno, improvisar con gente para que nos cuente, que hacían ahí, como le está pasando a la Expo, y bueno, datos que están muy buenos a vernos también. Y bueno, en cuanto a mi experiencia, como dije antes, yo siempre de muy chica tuve el contacto con la radio, más que todo. Y bueno, es muy lindo que el colegio te brinde la posibilidad de poder participar y aprender con la radio y con los medios de comunicación. Siempre desde Jardín tuvimos la materia de radio. Y bueno, ya la primera vez se fue cada vez mejorando más. El colegio fue teniendo más posibilidades hasta, bueno, llegar a estar en un medio real, digamos, salir en vivo en la radio de verdad, que puedes escuchar en mi lado, en tu casa, o a cualquier lado. Así que bueno, yo estoy muy feliz, pero por eso que tuve el colegio. Y bueno, los alumnos obviamente que pudieron ir pasando por todo este crecimiento. A todos los alumnos nuevos que empezaron este año o hace poco, que también puedan ser parte y colaborar, y salir a la aire, y buscar información, o por lo menos deciros a todo el tiempo que, quieran o no, son muy importantes. Y que los profesores siempre te están ayudando y te están dando nuevas oportunidades para que uno se pueda formar. Formar que no sea lo que uno va a elegir en su vida, porque muchos de nosotros no tenemos nada que ver con los estudios que vamos a hacer más adelante. Ah, pero está muy bueno tenerlo como experiencia, ya que los medios de comunicación son algo que son muy importantes y que estamos en constante contacto desde que nacemos. O sea, si no hubiese un medio de comunicación, no existiríamos porque no nos comunicaríamos. Entonces, bueno, que son muy importantes y que también es muy importante la forma en la que lo buscamos. Así que, bueno, gracias al colegio que siempre nos dio la oportunidad. Y en este momento estar acá también es muy importante para nosotros. Pero bueno, ahora le voy a dar el micrófono a otro a mis compañeros para que pueda. Bueno, yo soy Valentina, también voy a quinto año del Colegio Julieta del Filo. Yo voy desde el principio del año a este colegio y sin embargo, todas las experiencias que fuimos teniendo con respecto a la orientación han sido muy enriquecedoras. Incluso el método de enseñanza que, bueno, tenemos lo que es teoría en el aula y después prácticas generando un vínculo de cercanía con la radio, con la televisión, han sido la verdad que muy buenos. Yo, en ese sentido, me han gustado mucho las oportunidades que nos ha dado el colegio y en ese sentido, la verdad que la orientación a mí me parece excelente y lo que propone es muy bueno. Así que, nada, la verdad que me agradecido por esa. Hola, mi nombre es Cristianela. En cambio, de mis compañeros yo entré en tercer año y yo nunca había tenido contacto con lo que es medios de comunicación. Era algo muy nuevo para mí, por él es que yo me ponía muy nerviosa. Ahora, con los años, es algo hermoso tener radio, tener televisión. Te da una experiencia hermosa y te hace sacar la vergüenza. Bueno, mi nombre es Gina. Yo tengo contacto desde siempre. Voy a la Julieta. En primera, desde el primer grado, después me fui al IES, después volví. Mi mamá es locutora, así que constantemente uno pensaría que va a un colegio de comunicación que quiere seguir algo relacionado a la comunicación, pero no siempre es así. Yo hablo por mí, soy apasionante de hablar bien, de escribir bien, de que se respeten las reglas ortográficas. Entonces, es un colegio que para eso realmente sirve. No es que el día de mañana, yo por ejemplo voy a seguir medicina, nada que ver, pero no es que el día de mañana, vamos, tenemos que necesariamente seguir con algo de esto, sino que sirve en todos los hábitos. Ahora, en cualquier carrera te sirve, tenés que saber atar bien, escribir bien, expresarte bien. Y por eso creo que es una de las razones por las que elijo este colegio todos los días, porque te abran las oportunidades a esto también, que no es solo teoría, estar en una aula asentada, mirando un pizarrón, sino que esto también da belleza. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Arreda Arroyo, disculpe por la demora. Sacando de todo lo que dijeron ellos, hace mucho yo también que voy al colegio, aproximadamente ocho años. Yo cuando llegué ya era quinto grado, cuando empezaban un poquito más a meterse con las especializaciones, que ya sea radio o televisión en ese caso, además, guiones radiofónicos, y exponer un poquito más lo que uno pensaba en la radio. Lo que me pasó a mí es que principalmente yo venía de un colegio que nada que ver con lo que era comunicación. Yo era un colegio músico, nada que ver. Y lo que me llevó, cuando empecé en el colegio, es a cada vez perder un poquito de miedo el hablar y expresarse en público. Que eso me costaba mucho y seguramente ahora estoy medio rojo, porque lo que pasa siempre. Pero sin embargo, bueno, sigo hablando. En sí, primero cuando entré, no me gustó la especialización, porque no era conmigo, yo era muy cerrado, muy tímido. Pero eso me cambió completamente, porque me ayudó a expresarme un poco más y relacionarme más con los medios de comunicación, ya sea con la radio o últimamente con la televisión. No sé qué más añadir. Más que eso, muchas gracias. Bueno, yo soy Esteban, vengo al colegio de mi primer año. Vine, salí del parroquial y aquí en Julieta. La verdad es que nunca había tenido un contacto con la radio, porque tenía idea de tener una radio. Y bueno, gracias a los profesores que durante estos seis años me acompañaron a todos, yo nunca saqué el miedo a hablar de la gente. Y hablando con un miedo a la gente. Pero bueno, he tenido oportunidad de ir a muchos lugares, a muchas... Bueno, hoy nos cogieron por ellos. Si no, yo no me enteraba, ¿qué es cierto? Que nos llevaron a grabar las leyes con carreras, presentaciones de libros, cosas que por ahí uno dice, che, está bueno de ir. Y enterarse un poco de lo que mueve acá en la ciudad. Que cosa que el otro colegio no hace es porque no es necesaria. Pero bueno, gracias a eso podemos estar acá a todo el mundo y compartirlo con un momento. Bueno, yo venimos de sexto grado. Vine de un colegio que también tenía idea de la radio. Los profesores me dieron la oportunidad de salir al aire en la radio. Y para mí era algo nuevo y obviamente tenía muchos años que salía al aire. Pero después se hizo muy continuo el hecho de salir al aire todo el tiempo. Fue a televisión ahora. Yendo a lugares de esta gente. Y bueno, fui caliente a ver más. Yo creo que la especialidad es muy buena, pero que al principio a mí tampoco no me gustaba hablando. Y después, yo llegué a hablando justo cuando di cuenta que me da un impacto positivo en mi persona. Y bueno, gracias a los profesores, creo que no llevo más nada de cambio. Bueno, la verdad que me llevo los dos hasta rato, ya me pasé todo ya. No sé cómo estar entre la gente que está en el mismo oficio ya. Les voy a contar cómo fue, y después me quiero preguntar a un chico de Lidia. ¿Cómo le dice Nacional? ¿Inpenis? ¿En Nacional? ¿Inpenis 350. Cuando tenía un profe que fue de los primeros periodistas que tuvo que los pases a salir en la tele, el Santiago Maldor? Yo tenía un poco de plato con él, y él es culpa mía, les voy a hablar de dos más veces para charlar, pero es uno de los primeros periodistas que vive en esta ciudad. Y la verdad que debería sentirse muy orgulloso de tenerlo, porque lo que venimos después, yo iré después de la ciudad, él desde acá, yo no soy el otro. Pudimos entender y ver el ángulo ya con un camino hecho por otro, ¿no? Él hacía, con Sergio Tonarengo, un programa interno, que era... ¿Era después de empezar? Sí. Bueno, no quería empezar sin decir eso. Y quiero contar cómo fue mi primera experiencia en radio. Bueno, yo soy más de la gráfica, estudié en la nacional. Y mi primera experiencia en radio fue, me acordé de hablar con ustedes, sobre todo de algunos de los más tímidos, me invitaron, yo estaba en un grupo juvenil, y los invito a una radio de pueblo, yo soy un pueblo acá cerquita, que es Palavitio, a hablar sobre algún campamento, alguna actividad que hayamos estado haciendo. Y bueno, está el presentador, es un tipo, sé que hacemos a alguien. Hablaba mucho, me hace la pregunta, y yo instantáneamente, empecé, me quise animar a decir algo, que se me marcó una fue blanca, de la que no pude salir, en lo futuro hay que decir que se había puesto la radio, para salir del problema. Entonces, esos miedos son muy normales. Y después con el tiempo, empecemos, empecemos con la nama ahora, que hacemos todos los días, y solo les podré decir que no tengo ningún miedo, de los niños. Yo le he dicho muchas más, pero un poco arrancar con eso, para ver, por un lado, de dónde viene la vocación de hacer lo que uno hace, está bien también que en este caso, los chicos tienen una especialidad que es esa, y por ahí ella, no estoy en medicina, nada que ver, pero está muy bien lo que dijiste, porque hoy los medios, lo que vemos, nos han atravesado por todos lados, y no estamos hablando de medios de precios tradicionales, de la zona 1, por ejemplo, sino de lo que hace cada uno, con las redes sociales, y los productos que puede hacer uno con Instagram, ahí está Vendo, que es periodista, también de Carlos Paz, saludos, chicos. Hace unos días, Vendo, desde su propio perfil de Instagram, está empezando a presentar noticias, lo cual está bueno, es su perfil, es él, que está contando a ver a la gente, a sus seguidores de Instagram, sus noticias, las noticias de la ciudad, pero es la empresa, porque son las que hay que decir, entonces hoy estamos, los periodistas mismos, en un momento, de total transformación, que no sabemos de qué va, de qué va a derivar, y la transformación, creo que viene de la mano, de lo que ustedes consumen, los medios están muy, es de, no sé si la palabra, no solo de la radio, desorientados, en cuanto, sobre todo, a tramos de edad, en qué informe, por eso, la sopa siempre le preguntaba, me decía, preguntar es qué le, porque la desorientación, de los medios de presa, direccionales, es, cómo llegar a ese público, cómo llegar al público, que son ustedes, y más chicos también, y entonces yo, aprovecho la pregunta, y la que se va a hacer, con la charla, para este lado, parece que no, la pregunta es, qué consumen, o sea, qué tipo de medios, consumen y cómo, digan su opinión, claro, chicos, vamos, ¿qué para qué pasa, nada, simplemente, cómo, cómo se informan ustedes, simplemente eso, cómo se informan, vamos, nada, vuelvo, vamos, o internet, bueno, de qué manera, a ver, ¿cómo se informan? ¿cómo se informan? ¿cómo se informan? ¿cómo se informan? a los jóvenes en Tarnopay, este grupo de jóvenes. A veces cuando se habla, de cómo nos informamos, también hay que preguntarles, ¿se informan? Claro, ¿se informan? Yo pienso que sí, pero, Esteban creo que dijo, Esteban quizá, o compañero, que se había enterado esto, por la actividad escolar, hay ocasiones, que los chicos seleccionan información, y uno de los desafíos, que tienen, los espectadores, los oyentes, nosotros mismos, como comunicadores, es, ¿qué comunicar? Hoy, por el teléfono, por la copu, viene un montón de información, una tonelada, de megabytes, o gigabyte, de info, videos, cadenas, datos, y el desafío nuestro, y el de ustedes, va a ser, ¿qué es lo que usan de esa información? Por eso es importante, saber, qué leen, cómo se informan, y a través de qué medios. Vamos, Micaela. Yo creo que, yo creo que, todos los adolescentes, van a su comunidad, y, con esto, desde que, cada uno, publica cosas, con los lectores, se va, se va pasando, de un medio a otro, creo que, lo que hay en Francia, es ignorante. Y hay muchas personas, hay, que, buscan en Instagram, ven, y buscan en Google, y se informan. Hay otras personas, que buscan en Instagram, y, o, lo dejan ahí, o, o, se quedan con, la idea de Instagram. Fijate lo que dijiste, perdón, por favor. Si no, tan cual. Lo que dijiste, es un, un proceso, un procedimiento, que a veces, cuando lo damos en la teoría, no se comprende. Dijiste, que lo leíste en Instagram, y lo buscaste en Google. Lo único, lo que estaba haciendo, es, verificar que sea cierto, lo que te dijo un contacto tuyo. La noticia, la información, tiene que ser primero, verás, si no, te está desinformando. Sí, totalmente. Y, una pregunta sería, de PAH, de otras personas, ¿siguen medios tradicionales? ¿Cuántos de acá, levantan las manos, siguen en Instagram, medios tradicionales, locales, nacionales? Ah, algunos siguen. Algunos nos siguen. ¿Y se puede saber, qué medios? Dírenme lo que siguen. No, más felicidad. Deportivo, sí. Deporte. Claro, Paz. ¿Cómo es? Bien, bien. O sea, que seguís medios locales en Instagram. Buenísimo. ¿Por ahí? Sí, locales, provincias. Y provincial. Sí, de otros locales, mundo también. Vamos, bien. Bien, bien, bien. Alegando a la cosa, la pregunta, o sea, la pregunta es, si se informan. Entonces, si decir informarse o no, o decir un punto de apoyo, muchas veces, en nuestro curso, que tenemos el derecho a informarnos, y el no derecho a informarnos, porque uno se informa si quiere. Y se armó un debate chiquitito en nuestro curso, de, ¿por qué decir informar porque querés? O porque por ahí, que yo he llegado, que estoy escuchando la palabra, y así veré si está informando. Pero muchas veces, en mi caso, por ejemplo, yo me enfoco con la mía, entonces me interesa, pero la cosa que me interesa por ahí, es que yo se hable en Instagram, y no se está. O no te gusta el canal, y no se está. Claro, ¿alguien más quiere hablar? ¿Ustedes saben que, hay otro rango etario, que es más grande, que hace lo mismo que ustedes, pero a partir de Facebook? Y lo hace, creo que, gente a partir de los 35 años, más o menos, hacen eso. Entonces, fíjense, la importancia de las redes sociales, hoy, y de los algoritmos, que solamente, ustedes fíjense que, el Big Data, es lo que está ahí, o aquí presente, que no sabemos que manejan las redes, y que todos estamos a merced de eso. Nosotros vemos las publicaciones, que las redes sociales, según nuestros intereses, quieren que nosotros veamos. Entonces, es importante ser conscientes de eso, para, justamente, ustedes hablan del derecho a la palabra, y cómo les ayudó. También, el derecho a la palabra ayuda, al derecho de la conformación del espíritu crítico, ¿no? Y saber cómo accedemos a la información, quizá también nos permite entender, qué prácticas nuestras, diarias, podemos modificar, si queremos acceder, a otro tipo de información, ¿no? Que sea, más diversa, más compleja, se me ocurre. Sí, yo estaba, yo estoy muy igual, con el pasado. Después de, en el año 90, yo estaba estudiando, en la facultad de, de educación social, y, me salió un aburrito, en una encuestadora de Córdoba, la ciudad de Córdoba. La encuesta la había comprado, la voz del interior, cuando ahora el trabajo, la persona llamaba un pelestudio antes. ¿Y qué quería saber el diario? El diario quería saber, qué leía la gente, de su diario. Esa gente, no había forma, de saber, qué secciones se leían, era papel. Internet no existía, chicos, o sea, ustedes nacieron, ya nacieron en Internet. Sí, no es el 91, era cierto. Entonces, el diario, según su, su constitución social, la clase media, la clase baja, la clase alta, yo me acuerdo, por ejemplo, que lo que más se leía, en ese momento, eran policiales, según política, deportes, la tía tercera. Hoy, más o menos, eso no cambió, si uno tiene acceso, a la estadística, de los diarios, del diario de la voz, sobre todo, de hoy, más, no sé si, vamos ahí. En épocas electorales, subo un poco más, la política, pero lo que voy es, hoy, cada nota que se sube, en los diarios, ¿sabes cuánta gente la lee? ¿sabes qué está en el centro? Eso es en el mundo, eso es, lo que es la trama, brindana, el manejo de la indica, de los grandes datos, de los diarios, va por ese lado, y, asimismo, hay una crisis, en los medios, para seguir captando, lectores, que la industria no caiga, el papel sigue bancando, por ejemplo, los diarios de papel, porque internet, ustedes se informan, por Instagram, o por Google, y que su propia publicidad, entonces los medios, no pueden perder publicidad, porque se le ha metido Google, estamos en un momento, muy complejo. No, perdón, que hasta hay una pelea, en los medios digitales, por titular de una forma, de manera tal que, se haga el click inmediato, ¿no? Se pelea por el click, en redes sociales, o por tener, en el caso de usted, la foto que más impacte, y que más le lleve a googlear, eso que le llamó la atención. Sí, y, sí, la palabra impactante, la sensibilidad de los medios, voy a hacer una pregunta, y vosotros querés entrar, para ver cuál es la respuesta, es medio cañoso esa pregunta. Pero bueno, un poco lo que, lo que dijo, lo que dijo Sol, en cuanto, a la, a la variedad de, de la búsqueda de información, me parece que, el tema del momento, en el mundo, a partir de, de que se conocen, por ejemplo, que, en Brasil, YouTube, ayudó a Bolsonaro, al presidente actual, a ganar las elecciones, que, Facebook, Facebook, en la luna, de Donald Trump, Facebook, a través de Cambridge, en el Instagram, que, que WhatsApp, hoy es, un medio, sin control, porque hay, personal, ocupado, nadie entra a WhatsApp, o sea, vaya a Facebook, podés saber, qué se está diciendo, en Instagram, también, en Twitter, entonces, estamos en un fenómeno, los comunicadores, nosotros, los consumidores, que también somos, de que tenemos que empezar a ver, lo que decía Sol, también, esto de que, nuestros coches, me gusta, en Facebook, en Instagram, o en las redes, perfilan, los amigos que tenemos, lo que tenemos, lo que consumimos, no sé si les pasó, así es una serie, lo que estoy hecho de hablar, no sé si les pasó, que, están hablando de algo, y al rato, les aparece, lo que estaban hablando, a una publicidad, que los invictos, ah, bien, bueno, vean ese documental, que se llama, el de Cambridge Analytica, no me acuerdo, cómo se llama, en este momento, pero está en Netflix, ya lo vamos a buscar, no me acuerdo el nombre, bueno, eso indica que, se hacen comunidades, eso lo va a explicar, mejor, pero, a partir de esos, me gusta, de los comentarios, que uno hace, de todo lo que uno, le deja ver a Facebook, de uno mismo, las búsquedas, que se hacen, los motores de búsqueda, también, el uso de las aplicaciones, vieron la aplicación, esta, que nos hace más viejos, ah, ahí también, también, es una forma, de ver, este, de analizar, el perfil psicológico, de las personas, todo lo que nosotros, brindemos en redes sociales, puede ser usado, en nuestra compra, eso está, de eso habla este documental, que ya le vamos a dar el nombre, y, y está bueno que lo vea, la verdad que está, muy interesante, no, no, lo que iba aquí, eso va a perfilar, el carreno, que ustedes van consumiendo, y las noticias, que le van a llegar, entonces, donde hay que tener cuidado, me parece que, está bueno que lo charlemos, cada uno, y que si surten alguna duda, la charlemos, porque es algo que está pasando, por ahí, tampoco nosotros, lo tenemos muy claro, es, buscar en la diversidad, y la variedad, a la hora de, conocer un tema, y después, brindar una opinión, sobre el tema, que se propone, el lago está hablando, tuvimos un tema, con una carpa, que apareció con tres ojos, nosotros daríamos una foto, en una, en una costa, la carpa, con tres ojos, y, bueno, lo más llamativo, era para nosotros, en ese momento, publicar, mire la carpa, que está generando, el charroco, pero, primero, no sabíamos, de dónde había sacado la foto, que edad tenía la foto, ¿qué edad de la foto? Sí, la antigüedad, este, ya no teníamos, ningún contexto, entonces, decidimos, no publicar, después, hicimos una nota, con especialistas, con, con gente, que sabía, del tema, de la contaminación, del discurso, de un biólogo, la cuestión animal, bueno, derivó, en que, la carpa, para el periodo tercero, o lo que sea, que tenía, por una enfermedad propia, por el lado, no podíamos decir nada, para esa, para esa foto, y, y, a veces, lo que, yo, lo que, yo, yo, como, como, contemporáneo, en esta época, es que, nos apresuramos, a tener, opiniones, de todo, no sé si, si, vieron lo que es Facebook, que todo el mundo, opina, somos, todos, especiales, todos, opinólogos, de todo, y, muy rápido, como, se deja, comprecer, muy rápido, por argumentos, que por ahí, son falsos, entonces, la atención, que hay que tener, como hacía Daniel hace un rato, es, bueno, ¿qué onda? Entonces, les debo esto, voy a ver, antes de ver el cero, ¿qué onda? Es difícil averiguar, por otro lado, como, hay un ejercicio, ¿no? que, son los temas, que a uno le interesa, más o menos, no va a estar todo el día, abriendo, de palito, para ver, qué pasa con todo, pero si algo, es necesario la atención, y que interesa, sobre determinado tema, miramos del lado, porque es un tema, de la batalla, a todos los que vivimos, en alguna morada, está recontaminado, bueno, ¿qué contribuye, que yo ponga, que hay un animal, muerto, uno solo, que eso es por el lado? Aparte, no sabiendo qué es la verdad, ¿qué contribuye, que yo haga, que yo, como consumidor de medios, trate de verificar, todas las cosas, que se han hecho del lado, qué realmente es lo que está pasando, con el lado, y por qué hace 40 años, que nadie hizo nada por él, y sigue contaminando eso, eso por ahí, me parece que va, lo que les quería decir, sobre este tema. Sí, no, aparte me parece que hoy, el desafío del periodismo, para mí, el desafío hoy del periodismo, tiene que ver con, justamente, tener esa mirada lúcida, sobre los acontecimientos, que de una mirada de crítico, una lectura de la realidad, que no se diga en todos lados, que no sea lo que, lo que vemos, el copy, copy, pegue, que vemos en todos los medios, que es todo lo mismo, que no nos aporta nada, y que aparte, decimos, ah, mira, y lo pasamos de lado, sino que, sino que me parece que, el desafío de hoy, incluso, de ustedes también, como prosumidores, porque esa palabra no se dijo, pero seguramente, ustedes saben, de qué se trata, no sé, no sé, para nada, bueno, prosumidores, consumimos, y producimos, al mismo tiempo, eh, información en internet, y los jóvenes, hacen muchísimo eso, también, entonces, me parece que, desde cada uno, de nuestros lugares, también, por eso está la formación, el derecho a la palabra, podemos optar, ¿no?, por, por, ir hacia esa mirada, la lúcida, donde, el contenido diferente, nos va a llevar un poquito, más de tiempo, viste, esto es difícil, pedir un poco de tiempo, y reflexión, los tiempos que corren, pero me parece, que, que es necesario, me parece que, que es necesario, hoy por hoy, si, la, cortina, el de mí, ha llegado, pero en general, la generación de nosotros, teníamos dificultad, de que nos escuchen, no teníamos medios, y no llegábamos, a mucha gente, al mismo tiempo, ustedes tienen un medio, que, que se, se apoya en la internet, y que pueden ser redes sociales, pueden ser Facebook, YouTube, los YouTubers, por ejemplo, no tienen ningún tipo de filtro, pueden decir lo que quieran, como quieran, y cuando quieran, eso, es una carga de responsabilidad, que tiene que llevarlos, a reflexionar, a hacer, lo que realmente, quieren comunicar, y ver a quien le interesa, hablamos también recién, los chicos, y también, Son y Fernando, de los intereses, puedo, o no estar interesado, en el agua, disculpen, doctor, pero, me puede interesar el deporte, o la política, y voy a buscar, en cada lugar, donde está presente, esa información, para consumirla, y detrás de consumir, como decía Sol, hay alguien que vende, que les quiere vender, zapatillas, el buzo, el auricular, el teléfono de última generación, si ustedes, hagan la prueba, en algún buscador, o Google, o Yahoo, o algunos de los son, Google, por ejemplo, conozco, que en varios días seguidos, algo que no hayan, no se hayan interesado nunca, por ejemplo, orejas de nieve, para abrigarse la cabeza, la oreja, que no tengan frío, tarde o temprano, días más, días menos, va a haber algún empresario, alguna empresa, que le sufrezcan ese, artículo, por el manejo de datos, que hay en los buscadores, pero, bueno, ese es el desafío, que van a tener ustedes, sobre todo, cuando, vayan creciendo más, en informarse, y en enterarse. Bien, bueno, nada es privado, el nombre del documental, nada es privado, véanlo, porque realmente, es un excelente documental, y que abre la cabeza, ¿no?, donde estamos parados, con el tema de las redes sociales, nos puede llevar también, a modificar prácticas. Bueno, chicos, otra de las preguntas, que tenía yo, para hacerles, era, cómo veían ustedes, como jóvenes, de su representación, en los medios, ¿sí? Si alguno tiene ganas, de responder esto, si no, también, ustedes pueden hacer, preguntas, Fernando, sobre todos los temas, que hemos estado, hablando. me gustaría decir algo, ¿querés que lo hace, así se escucha mejor? Me gustaría agregar algo, partiendo de, algo que escuché, decía lo que mencionaban, que me hablaban, de informarse por Instagram, también partiendo, por lo que ella había dicho, me gustaría decir, que personalmente, yo considero, que las redes sociales, pueden, así como pueden, comunicar, información cierta, ¿por qué no? También pueden, difundir datos, que sean totalmente erróneos, y ustedes equivocados, y ahí surge, para mí, la necesidad, de verificar, y también, de ser crítico, con lo que encontramos, en internet, ¿no? Porque así como, internet, y las redes sociales, también, son, son muy, muy buenas, y también, incluso, beneficiosos, para que, no sé, lo bueno, porque, por el nivel de rapidez, con el que, nos brindan la información, yo creo que, también, puede ser muy peligrosa, y bueno, quería agradecer. hay un aspecto, de lo que es el periodismo, que es la responsabilidad periodística, Sol en su página, Fernando en su medio digital, yo en mi radio, la profe también, con su programa de radio, tenemos, la responsabilidad, de decir cosas ciertas, si no decimos cosas ciertas, que se verifiquen, estamos haciendo un programa, o una obra de ficción, entonces, no seríamos periodistas, seríamos actores, ficción, o actores de acción, o radioteatro, que tiene personajes, personajes ficticios, si él, con respecto al pescado, que tiene, que tenía tres ojos, no hubiera investigado, o lo hubiera informado en crudo, hubiera cometido una irresponsabilidad, por eso decidieron, si no lo equivocó, no publicarla en primera instancia, no publicarla, hasta verificar, por qué tenía el tercer ojo del pescado, por qué, Pulano le pasó algo, o por qué sucedió un accidente, ¿quién tiene la culpa cuando hay un accidente? Hay que ser muy prudente, cuando se informa, que chocaron dos vehículos, y el blanco tiene la culpa, no, tenemos que ver si es cierto, y esa es una responsabilidad, que tiene el intelecto, honestidad comunicacional. ¿Hay una pregunta? ¿Yo me puedo permitir la pregunta? Solo. Solo. Ah, ¿cómo, cómo ven ustedes, la juventud, hoy por ahí representada en los medios? ¿En los medios en general? O sea, ¿cómo ven los medios a nosotros? Sí, ¿cuál es la representación clara? Yo creo que, antes nos podían ver como rebeldes, como que hacíamos quilombo, por así decirlo, y ahora las cosas están cambiando, con todas las manifestaciones que se dan, y que hay cada vez más, ya se nos empieza a ver distintos. Antes se nos conocía por hacer lío, por hacer ruido, y nada más. Ahora hay algo más. O sea, hacemos ruido, hacemos quilombo, pero hay algo más, hay un fundamento, ahí es por qué. Yo creo que en eso sí evolucionó la comunicación. ¿Cuál es la representación clara para usted? Y depende, por ejemplo, de la manifestación, por lo que se esté haciendo, ya no es, estamos haciendo ruido porque queremos hacer ruido. No, estamos haciendo ruido porque nos está pasando algo y estamos manifestando algo. ¿Está la argumentación? Claro. Creo que eso es lo más importante. ¿No? Es verdad. Digo que eso es lo importante, ¿no? Ustedes tengan argumentos para poder desarrollar o expresarse. Permíteme, imagínate un micro. Es cómodo. Digo, eso es lo importante. El poder que tiene la palabra, y que lo tuvo siempre, y entendiendo que a partir de la palabra, a partir de la comunicación, existe cualquier sociedad. sin palabra, como les decía a los chicos, sin comunicación, no existe en las sociedades. Y la posibilidad que tienen ustedes ahora, con todo esto que hay, este bagaje mediático, en el cual ustedes pueden, además de acceder, producir, hacerse, expresar, decir lo que piensan, esa es la diferencia, como decía el profe Darío hace un rato, que no teníamos nosotros. Ahora, están los ruidos, sí, están las manifestaciones, sí, pero hay un porqué detrás, y lo puedo decir. Y eso, es lo que absorbe la sociedad. Nosotros como adultos, como integrantes de los medios de comunicación, por eso es importante. ¿Sí? Yo creo que es muy importante, ahora, hoy en día, los medios de comunicación, en las redes, ya que influencia mucho, influencia mucho en el sentido de que, uno, hoy en día, la mayoría de las personas, se dejan llegar mucho con lo que ven, y, y esto se ve mucho en las, en las aplicaciones de Instagram y todo eso. Y, y creo que es un proceso también opinar, que está bien, pero no es un proceso porque, vos ves algo y si te interesa, buscas información, y reflexionás. Reflexionar es muy importante para opinar, porque cuando vos opinas, es tu punto de vista. Y si vos no reflexionás, no estás viendo tu punto de vista, estás viendo el punto de vista del otro. Entonces, opino que es un punto importante. Muy bien. Gracias. 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 Que, bueno, yo creo que sumando a, a lo que ella dijo, que muchas veces, muchas personas, somos influenciados directamente, por otra persona. Y lo más común es la política. A nuestra edad, somos, muchas veces no estamos interesados, no nos informamos, si escuchamos lo que dicen en casa, vamos, armamos de alta y de alta el curso, por ejemplo. Eso suele pasar todos los días. y es algo que está mal, pero que no nos damos cuenta, por el hecho de que, capaz en mi casa, pensando de una forma, y claro, si yo no reflexiono en ese proceso que ella dijo, lo único que voy a hacer es, voy a ir y voy a repetir lo que piensan en mi casa. Y capaz no es, si yo me lo pongo a pensar, no es lo mismo que haría, o que pensaría yo. Entonces creo que es muy importante el proceso que cada uno tiene que hacer con su información y su punto de vista, si no estás replicando lo que quise el otro y no en algo interesante, porque si no todos diríamos lo mismo y pensaríamos igual. Y algo no hay que ver, pero que surgió la pregunta, a usted, o sea, los cuatro, que son productores de comunicación, por así decirlo, ¿cómo ven a los jóvenes? O sea, ¿en qué punto les interesa llegar a los jóvenes? ¿Por qué forma? Yo les tengo mucho miedo. Sincero. No, no, es todo un desafío. Yo tengo dos hijos adolescentes, charlo con ellos sobre lo que consumen, en cuanto a ellos. Pero más, sobre todo, tengo los 18, 18 y 15. Y creo que hay una desorientación. Los medios siempre trabajan, estaba pensando mucho mientras usted hablaba, si esta charla se hubiera hecho 20 años antes. Ojalá, 20 años antes, los jóvenes periodistas en aquel momento y los viejos periodistas. Estuvo, y lo que estudiábamos en la facu, que la preocupación en aquel momento se les llamaba hace poco tiempo, hace poco tiempo, a la televisión chumpete electrónica. ¿Te acuerdas ya de la tele? Y la preocupación de los padres era que los chicos no estuvieron mucho frente a la tele. Hoy se los deposita en pantallas táctiles o chiquitas. no se los huevos y le dan y están ahora y hoy con el serio. Es el que nace. Incluso se dice, mirá, tiene un año y ya sale manejar el teléfono táctil. y en aquel momento la preocupación y lo que uno leía en los textos de la facu en aquel momento eran, se llamaban medios pasivos de comunicación y era cómo podían contar a los jóvenes, a grupos, a través de ellos. Y si lo llevaban un poco más atrás, incluso la generación de los primeros medios del país eran medios que venían desarmados por capitales de figuras políticamente y hizo un medio que se llama La Nación y que se dura hasta hoy. Y miren lo que quería de la verdad a Argentina. O sea, no lo hizo porque le gustaba el periodo libre y la vida y la vida. Entonces, por ahí, yo también quiero ser un poco más de la factor por esta era, por este momento, que por lo menos ahora hay diversidad y no solo los poderosos por medios de comunicación grandes, masivos. Yo trabajo en grupos que depende de un grupo que es increíblemente enorme, pero que Clarín, la voz no tiene ese Clarín. Entonces, ¿por qué tengo que creerle a Clarín y no creerle a Sol, que tiene un blog donde habla de eso? Bueno, ¿por eso? Eso me parece que está bueno. Tampoco veamos la parte negativa al fenómeno. Lo que sí, abriendo lo mismo que era el tema del chequeo y ahora lo que se lo plantea es que los jóvenes son los jóvenes como lo vemos nosotros. es un desafío también captar aunque exista diálogos entre el medio periodista y el joven en edad tiene que ver también con que uno se ayorde al examen un médico nuevo y vas a escuchar lo que me parece. Yo, en mi experiencia arranqué tanto en la docencia como en la la opusión en el principio en el 87 era alumna en el 87 y mis primeros alumnos que pueden llegar a tener yo me sé dando justamente el quinto y sexto año de secundaria que lo único que tienen en común de estos alumnos es la edad porque no tenían como decía Gina el interés de buscar otra información no eran en general contestatarios no no tenían una motivación más allá que cumplir con el río de la escuela y si está junto de películas o algún libro hoy vemos en las aulas de los colegios nuestros de esta época que hay otro tipo de motivación y que es muy rica porque genera o facilita la generación del espíritu crítico como decía Sol para que ustedes sean los propios jueces de lo que quieren pensar no va a haber cuando se genera esto no va a haber una posibilidad de que les llenen la cabeza de contenidos y y los quieran convencer fácilmente de alguien hoy es muy difícil convencer a alguien de seguir a un político como dice ella de que se coma en la religión del pecado con tres ojos si no lo argumentamos si no lo demostramos si no pasa en las aulas todos los días no se puede iba a decir frente a la apertura pero sanatear improvisar frente a cerebro como lo que tienen ustedes y espíritu como lo que tienen ustedes que generan un feedback entre ustedes y los propios porque nos obligan a elevar el nivel o subir el umbral de lo que estamos comunicando nos obligan a estudiar en otros momentos a averiguar lo que no sabemos y es más que bueno es sumado a la disponibilidad de los medios digitales de difusión es más que positivo quiero creer queremos creer que cuando ustedes si tengan la muestra van a llegar a a poder explicar su comportamiento de otra manera y que no sea me dijeron que lo haga así no lo hago así porque sé que tiene que ser así porque lo siento porque cuando lo digo me vibra el cuerpo se me pone la piel de gallina cuando digo que la medicina es lo mejor del mundo o porque ese político me gusta lo voté y estoy orgulloso de haber votado ese político y no voy a tener miedo de decir no lo voté porque mi mamá me va a retar no cuando generen su opinión es cuando realmente van a decir somos adultos en lo que pensamos no bueno ya miren aunque no crean ya estamos en 158 así que pasó volando yo les voy a dar brevemente mi experiencia con respecto a la juventud como les conté hace 10 años arranqué este video esta página web donde hablo siempre focalizando en la infancia y en la juventud y en la adolescencia a mi lo que me pasa con los chicos es que los respeto muchísimo y me gusta dialogar en forma permanente me gusta saber qué consumen porque me parece que ahí en las nuevas generaciones también está un poco el parámetro y la frescura de los adultos que estamos en los medios debemos siempre tener en cuenta para conservar esta mirada lúcida y que interese a todos a todas y a todos así que bueno por eso también un poco organizé esta charla los convoqué la pensé y bueno lo personal estoy muy contenta realmente estoy muy contenta de que de que hayamos podido reunirnos espero que la hayan pasado bien ahí veo que tenemos una pregunta sí que la juventud está perdida en Maravilla había un realizador cinematográfico que hacía películas de los pobres de los pobres viviendo que está poniendo 75 años para mí era el protagonista de una película de los años 50-60 del pueblo que se vio ahí en el pueblo de los 60 de los pobres su mamá era la pobres campanadilla imagínate cómo ese concepto va trasladando a seres de generación y de generación y nada eso ahora sí te respondo diciéndolo lo que pienso la juventud no se pierde la juventud se transforma y se renueva y eso es lo bueno ¿sí? uno cuando pasan los años a medida que pasan los años te vas dando cuenta de que seguís con ese espíritu como por ahí ya el cuerpo te va marcando algunas limitaciones pero tu mente sigue pensando en proyectar el día que vos dejás de proyectar morís ¿sí? entonces yo me juro que insisto la juventud no está perdida por lo menos para mí yo viví siempre en la escuela y en la radio digo somos animales de radio comencé a trabajar en radio en los 16 cuando iba al colegio después uno se profesionalizó estudié la carrera de locución hice la licenciatura en periodismo y desde el 2008 estoy trabajando y curiosamente acá bueno hay varios que los conozco porque los tuve en primaria y en secundaria ¿sí? viví rodeada de jóvenes vivo rodeada de jóvenes creo que es el mayor impulso que tenemos los adultos para seguir renovándonos a nosotros mismos entonces me parece que para nada creo que necesitan seguir manifestándose seguir dando lo que tienen porque es valioso porque es mucho y porque como decía el profesor hace un rato nos sirve a nosotros porque nos retroalimenta ¿sí? vivimos constantemente retroalimentándonos de ustedes entonces me parece que el poder está ahí el poder está en los jóvenes está en la juventud en los chicos en los niños está en todos ¿sí? hay que hacerse notar con fundamentos como digo siempre con argumentos pero eso es lo más valioso que pueda así que para nada está perdida bueno si no hay otra están perdidos son los niñitos que no me hicieron ¿no? sí no, nos pasa que tienen más actividad no sé si alguien más quiere decir algo si no bueno damos por finalizada y agradecer enormemente que hayan aceptado que hayan compartido la vida de mi colega de cambio de abuelo y